Observa cómo insultan, cómo increpan a un pastor que predicaba el Evangelio. Repete, 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 repete. Eu te agredi. Eu te agredi? Eu te agredi? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que eu preguei para você? Por amor a tua alma. Agora tu soube. Eu preguei por amor a você. Show de bola. Eu preguei o tempo todo de amor. Eu preguei o tempo todo amando ele. Olha o que eu recebi. Eu preguei amando ele, sim, senhor. Não agredi ele. Falei do amor o tempo todo. O melhor que eu recebi aqui, ó. Depois diz que o Brasil é um Brasil laico. Não é laico nada. A macuma, ninguém desrespeita a macuma. Ninguém desrespeita. Pouca vergonha. Fica, galera. Jesus está vivo. A minha glória que Jesus está vivenado. Satanás também está vivo. Está, mas é condenado. Ele está vivo, mas é condenado. Mas é condenado aquela fraga. O teu Deus está condenado. Pelo meu Jesus. Pelo meu Jesus. He Deus são Jesus. Ele há glória, sustent Would you. A minha glória que é o pastor. Eu admiro todas essas pessoas que se atrevem a predicar em uma place pública ou em um parque. No es fácil, no es fácil. Todos los que hemos tenido esa valentía, esa oportunidad de predicar en un parque, en una plaza pública, en una esquina, sabemos todos los ataques que recibe el predicador. Y vemos cómo ese hombre, sin ningún temor a Dios, encara al pastor, lo increpa, lo insulta, porque son insultos, son palabras soeces las que ese hombre dice en contra de la palabra del Señor. Pero el pastor es bienaventurado. En el famoso sermón del monte que el Señor dio y se encuentra en Mateo capítulo 5, una de las bienaventuranzas es esta. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Siempre ha existido la persecución contra aquellos que anunciamos el nombre de Jesucristo, porque al diablo lo que le molesta es que el predicador grite que sólo el nombre del Señor Jesucristo es el único que puede salvarnos. Hermanos, hermanos, pero nosotros no podemos callar, tenemos que seguir anunciando, tenemos que seguir predicando, tenemos que decirle a todo el mundo que Cristo viene pronto, que Cristo está a las puertas, decirle al pecador que el Señor perdona los pecados, decirle al borracho, decirle al adúltero, decirle a todos que Cristo revienta la vida. Y hace libre al ser humano. Bendito sea el Señor. De verdad, hermanos, valiente hombre que no se escondió. No se escondió. Él siguió allí, no salió corriendo, de pronto retrocedía evitando que aquel hombre le pegara, porque tampoco nosotros pues vamos a poner ahí para que nos peguen. Por supuesto, nosotros no podemos responder de la misma manera. Bendito sea Dios. Pero de verdad, mi admiración para ese predicador del Evangelio por esa valentía y que siga predicando la palabra del Señor. Hermanos queridos, que el Señor Jesús les bendiga.